Resumen de noticias NTV Flash Mejoras en las escuelas de Malvinas Argentinas antes del inicio de clases La escuela técnica número 2 de Villa de Mayo es una en la que se está trabajando mucho para llegar a tiempo con las reformas antes del inicio de clases Remodelación de los baños a nuevo, arreglos en los tanques de agua, colectores y caños son parte de los trabajos También la cuadrilla de mantenimiento escolar realiza tareas de mantenimiento general Ducoté reasumió la intendencia de Pilar El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, retomó la intendencia de Pilar luego de una semana de vacaciones, periodo en el que estuvo al frente de la comuna la edad radical Claudia Sathjem El jefe comunal mantuvo un encuentro con Sathjem en donde se repasaron los últimos días en los que la concejal estuvo al frente del municipio Sí, la verdad que súper agradecida a ella porque pude tomar 4 o 5 días en familia que me venía bien antes de retomar toda la agenda de trabajo que es habitual y contentísimo que pudo, la verdad que Claudia, no solamente estar a la altura de lo que uno espera de ella habitualmente sino que redujo los esfuerzos, una agenda llena de recorridos de obras públicas charlas con empleados municipales, conversaciones con vecinos realmente orgulloso el trabajo que hizo, agradecido y sintiendo que este esfuerzo que hacemos como equipo realmente se siente que en el reemplazo la municipalidad sigue funcionando la verdad que excelente trabajo de Claudia Muy agradecida de poder enaltecer toda la gestión que viene haciendo Nicolás ya como le decía él, con los trabajadores municipales pudiéndoles comentar el convenio colectivo de trabajo con la gente de obras públicas, viendo la obra pública de lo que se va invirtiendo a través del esfuerzo que hacen los vecinos con las tasas de lo que es educación, el fondo educativo que tantas veces nos critican poder demostrar y mostrar, digo, también en el Consejo Deliberante que es donde se da muchísimo debate sobre lo que son los proyectos que Nico nos presenta y eso realmente tiene un valor agregado primero la confianza, el reconocimiento y poder decir, Nico, descansá con la familia que la familia es la que nos está sosteniendo cada vez que volvemos a casa así que yo, no me van a alcanzar la vida ni las palabras para agradecerle esta oportunidad y ojalá se haya sentido cómodo y a lo largo de estos dos años se pueda volver a repetir la posibilidad Vamos a volver a dar esta dinámica de trabajar en conjunto que lo que yo dejo por hacer el día que me voy, Claudia lo toma, lo sigue en la semana y estábamos haciendo recién la devolución de muchas de las cosas en las que ella avanzó dimos tres o cuatro pasos para adelante así que entusiasmado, agradecido y la verdad que celebrando esto que se va dando el gobierno y la municipalidad de Pilar que es despersonalizar un poco la gestión pública e ir valorando el atributo de lo que podemos hacer en conjunto Más espacios recuperados en Escobar Quedó inaugurada la renovada Plaza Joana Azurduy del barrio Villa Alegre de Belén de Escobar un proyecto propuesto y votado a través del presupuesto participativo donde antes había un baldío oscuro e inseguro ahora los vecinos tienen una plaza con nuevas columnas de luminarias LED bancos, kit de juegos saludables e infantiles y nuevos senderos internos Pronóstico extendido del tiempo La jornada se presentó con una máxima de 31 grados Buenas condiciones que se mantendrán mañana cuando la máxima llegue a los 29 grados y sea un día soleado Datos extraídos de weather.com Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash